Entendámoslo, va mucho más allá de una lucha electoral, esto es una lucha espiritual y el bien siempre gana. Opositores a la dictadura de Daniel Ortega de Nicaragua, quienes sufren el destierro forzado por su activismo político y defensa a los derechos humanos, expresaron su respaldo al pueblo venezolano en busca de paz, justicia y democracia para sus familias de cara a las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo 28 de julio. Con mucha fe y con mucha esperanza esperamos ansiosamente que se pueda dar una transición pacífica, democrática en nuestra querida patria hermana Venezuela. Solo queda que salgan desde muy temprano a los centros de dotación a votar y a quedarse cuidando su voto hasta que les entreguen los resultados de la decisión del pueblo. Esta es la primera vez que voto y lo hago por la sencilla razón de que quiero defender mis derechos. En sus mensajes le dicen a ese pueblo oprimido que no están solos. Los nicaragüenses estamos con ustedes, el mundo está con ustedes, la libertad, el retorno de sus familias y la democracia está en sus manos. Esta semana Rosario Murillo, vicedictadora de Nicaragua, desde ya proclamó ganadora Nicolás Maduro en esas votaciones. Le hemos expresado, así como al formidable pueblo de Bolívar, de Chávez, al pueblo de Nicolás, la plena confianza del pueblo de Sandino, del frente sandinista y de la revolución popular sandinista en la gran victoria que seguramente alcanzarán y alcanzaremos con ellos otra vez este próximo 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fraticida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria. Previo a los comicios, el dictador Nicolás Maduro se ha mostrado furioso e iracundo, luego que durante un acto público amenazara con provocar una guerra en caso de no ganar las elecciones, pues se rehúsa a entregar el poder por la vía pacífica, lo cual le ha costado críticas incluso de sus aliados políticos, como el de Brasil, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, quien se mostró preocupado por estas declaraciones del régimen chavista. Les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual.